Hola, buenos días, soy León Llebra, secretaria de la Mujer de Fiegeo de Andalucía. Acabamos de registrar el preaviso de huelga general para el 8 de marzo. Estamos en Cádiz, hemos elegido esta provincia, pues todos los años elegimos una provincia diferente y ya legalmente todas las personas que quieran hacer huelga el 8 de marzo tienen su respaldo legal. Así que todas las huelgas.